la última oportunidad de entrar a telemundopr.com y votar en el Open Talent Show y es la número uno Marangeli Morales. La número dos Ana Torres, si quieres votar por ella entra a telemundopr.com ahora es la última oportunidad. Y aquí está la número tres María Rivera, Open Talent Show de Puerto Rico Gana. Entra, es la última oportunidad para votar por tu favorita. ¿Quién ganará? Aquí en Puerto Rico Gana buscamos siempre ayudar a nuestra gente y nos llegó hoy el caso de Sara Rivera que es una bebé de apenas cuatro meses que fue diagnosticada con una enfermedad hepática potencialmente mortal que se llama Atresia Biliar. Sara tendrá que ser transportada al UPMC Children's Hospital en Pittsburgh, Pennsylvania en helicóptero médico y necesita un trasplante de hígado de emergencia. El transporte por sí solo es muy costoso y la cirugía junto con el cuidado posterior también lo es. Así que por esto la familia de Sara aprecia cualquier contribución. No hay contribución pequeña. Ahí en la TH móvil al 787-567-0596. Cualquier donación es buena. Un pesito, dos, cinco dólares, diez dólares al número que está en pantalla. 787-567-0596. Miren a Sara. Apenas cuatro meses hay ayudemos a esta familia a poder darle calidad de vida a Sara Rivera. Así que la TH móvil está en pantalla 787-567-0596. Esto es Puerto Rico Gana siempre. Vamos a buscar ayudar a nuestra gente y no te vayas que venimos ya.